No está en nuestras manos, ni nuestra vida, ni la de los demás. Desde el inicio de la pandemia, cayeron a nuestra casa una lluvia de llamadas, cientos, créanme. Daban tanto cariño, creyentes, no creyentes, expresaban todo tipo de dudas, de dolor, de lágrimas, de impotencia, de rabia, de esperanza, petición de oraciones, y a veces hasta preguntas un poco heladoras. Todas traspasaban nuestro corazón, y como iglesia orante eran presentadas, sí, ante nuestro Señor. Voy a tratar de agrupar las distintas llamadas que he escuchado. Las de dolor y fe. Por favor, recen por nosotros. Sabemos que estamos en las manos de Dios, pero necesitamos ser sostenidos en esta hora. Orad, hermanas, mi Padre agoniza en soledad, sin poder ni siquiera despedirnos de Él. Y la pregunta del creyente, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Esta pregunta esconde la búsqueda de sentido, no es un reto, es búsqueda de sentido. La respuesta solo puede proceder de Dios, que no nos consuela con profundos discursos sobre el mal, sino que se implica en el dolor. Yo estoy con vosotros, yo estoy, no temáis. Entre estas llamadas también percibíamos miradas de poco alcance. Con no contagiarme yo ni mi familia, con que todo esto no tire por tierra todos nuestros planes, ya pasará. Cuando el hombre no consigue salir de sí mismo y se repliega, se hace un ovillo y le resulta imposible levantar la mirada de sí. Ante la frustración que siente, protesta a veces con agresividad, porque percibe que su dolor cae en el vacío. Cristo no es simplemente un mago para nuestros casos de avería, de emergencia o de accidente. Y las quejas heladoras, no cabe tener fe, dicen. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento si es un Dios bueno y omnipotente? El hombre en su prepotencia dice en ocasiones no tener fe, pero en el dolor le pide a Dios explicaciones. Se siente la víctima, sin comprender que el medio del dolor Dios nos está amando, nos está amando porque el verdadero amor corrige, educa, guía. Tantas veces el hombre acusa a Dios en vez de ver su necesidad de conversión. La vida es un don de Dios inmenso, no una prueba imposible a la que Dios nos somete. Y finalmente, las llamadas más sorprendentes y repetidas. Hermanas, alguien tenía que parar la marcha destructiva que llevábamos. El todo vale, todo. Pero la realidad es que no todo vale. Alguien tenía que salvarnos de este desastre final al que puede llevarnos una vida sin dirección. Comprendo el dolor de tanta gente y, sin duda, también sería el mío si no encontraras respuestas ni salidas que puedan darnos una sólida esperanza. Unos a otros no nos podemos dar coraje, ni valentía, ni respuestas. Al corazón de todo sufrimiento y de toda angustia solo alcanza el consuelo de Dios. Reconozco como don incomparable el tener fe en Jesucristo resucitado. Tener fe. En esta hora, el apoyo inmutable es su palabra para el camino y la gracia del Espíritu Santo que nos precede para recorrerlo sin un miedo paralizante. Solo nos mantiene en pie la verdad tejida en nuestra entraña que confesamos con San Pedro. ¿A quién vamos a acudir? Solo tú, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos días descubría en la mirada del Esposo un inmenso dolor. El dolor es el precio del amor. Y Él nos amó hasta el extremo. En su actuar en nuestra historia de salvación, Dios mismo se ha involucrado en una realidad de dolor y sufrimiento. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Él sufre, sufre, con lo que en la criatura atenta contra la plenitud para la que fue creada. Tengo ante mí todavía el romper a llorar de Cristo. Al ver a su ciudad amada, la niña de sus ojos, en ruinas, deshabitada, zarandeada por el enemigo, desolada. Él no tenía este designio de aflicción sobre nosotros. Decía, ojalá comprendieras hoy el camino de la paz y del descanso. Como escribía el entonces cardenal Ratzinger, ¿no comienza nuestro siglo a ser un gran sábado santo, día de la sepultura de Dios? ¿Vivimos un eclipse de Dios, del sentido de Dios, incluso una amnesia voluntaria? El mayor sufrimiento y pobreza del hombre de hoy es no reconocer la ausencia de Dios como ausencia. Porque el hombre que no se encuentra con el resucitado es para sí mismo un enigma sin resolver. Así no conoce su identidad, ni encuentra el sentido ni el valor de la vida, ni la respuesta a la sed más profunda del corazón. Al menos esta ha sido mi experiencia. Hoy podría decir que mi mayor sufrimiento fueron los años de ausencia de Cristo, el no afrontar la vida y la muerte de frente. En los momentos en que todo parecía sonreírme sobre todo, una voz en mi interior me inquietaba. ¿En verdad esto te basta? ¿Y si hoy te quedaran tres días de vida? ¿Tu vida está cumplida así? Entendí que la gravedad de la vida no es cometer más o menos errores reparables, sino errar una vida entera, la desorientación. Solo cuando me dejé alcanzar por Cristo resucitado y empecé a latir en su corazón, comencé a gustar la vida, el gozo de vivir. Y la verdad es que me apasiona vivir, me apasiona, porque la vida me parece un don único, sagrado. Con San Ireneo, qué verdad. Puedo afirmar, la vida del hombre es ver a Dios. Decimos estar inmersos en una guerra total, amenazados por un enemigo letal que quiere invadirnos, arrebatarnos la salud y la vida. Pero, ¿ybamos viento en popa? Creo que no. Todos reconocemos y sufrimos que vivíamos un poco sobreviviendo a las emergencias, de sobresalto en sobresalto, buscando la resolución del peligro inminente, pero llenos de miedo, porque siempre habrá una nueva emergencia al acecho que nos vuelva a poner a prueba de nuevo. Una vez más la tormenta pasará, muchos sobreviviremos con la herida de un gran golpe, pero, ¿realmente solo esperamos a que pase esta pandemia y seguir viviendo como estábamos? ¿Acaso no estábamos envueltos, como muchos afirman, en una cultura de muerte? ¿Una mirada breve a nuestro mundo roto? ¿Sufrimiento en las familias? ¿Nuestros niños acaso tienen un entorno para crecer sanos, felices? ¿Vemos orientados a nuestros jóvenes con rostros vivos, radiantes? ¿Nuestros mayores? ¿Tantas veces los sacamos de nuestra vida y los confinamos a una profunda soledad? ¿Tratamos de ocultar de la vista todo lo que sea límite y muerte? Sinceramente, creo que el enemigo letal no es un microorganismo, sino la falta de sentido de toda nuestra vida. vivir sin tender a una plenitud mayor que tener vida y tener salud. Porque la promesa de Cristo no es solo sobrevivir, sino resucitar. Vivir para sobrevivir es, en el fondo, una elección de muerte, de miedo, que nos hace perder la alegría, el gusto de vivir el presente, como un instante consagrado al amor, donde el Dios eterno quiere que participemos de la comunión con su ser, que es amor. El amor, solo el amor lo explica todo.